En la vía Tlizcayotl ha sido abierto un acceso vehicular, el cual no está avalado por el municipio de San Andrés Cholula, ni por seguridad vial del estado. Automovilistas y peatones aseguran ser símbolo de peligrosidad, por tal motivo, piden señalética que dirija el tránsito vehicular. La gente que sale de la gasolinera no toma precaución, la gente que viene de la Tlizcayotl para seguirse a la caseta no toma o no se detiene, de igual forma ya hubo dos choques, aunque fueron leves, pero como tal ya fueron choques por falta. Yo creo que mejores anuncios que, no sé, desde antes anunciar que hay un retorno o algo así, porque muchos a la mera hora lo ven y pues ya se quieren meter y es más peligroso. Yo creo que anunciar mucho antes cuando hay algún retorno o alguna salida de vialidad.